Por favor, deje su mensaje después del tono Pero mami, espero que estés bien Solo quería que supieras que te extraño y que Alguien no es la misma sin ti Escuché esta canción que me salió del alma baby Te amo Te amo Te amo Te amo, baby Aquí estoy de nuevo Y bueno, a pesar de que lo nuestro no existe Te deseo lo mejor del mundo Y recuerda que te amo con todo mi corazón Te amo A mí sí Solo porque no te tengo Porque no estás aquí mami Mami, vuelve por favor Baby, me mata el dolor, amor Este amor lo tumbo el viento No soy nadie sin ti, bebé Quiero tenerte, mi amor Porque te fue No, 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 no Dios mío, dame una señal que diga que volverá No quiero seguir más solo en esta triste oscuridad Me está matando este dolor porque te pienso acá distante Quisiera pedir perdón, pero es demasiado tarde Quizás encontré a alguien más que le da lo que no le di Ya no creo en el amor porque sin ti no soy feliz Ahora no me encuentro bien, menos siendo tu amigo Sin ti no sé qué hacer, te juro que no es sencillo Menos cuando me preguntas qué ha pasado entre nosotros Ya estoy loco por tenerte solamente mami en foto No paso por tu casa, menos por tu colegio No sé con quién te la pasas, si tú a Dios me dejo siempre Pero a pesar de todo, no guardo ningún rencor Me tocará seguir yo solo, así me duele el corazón Te deseo lo mejor sabiendo que no eres mía Para ti es esta canción de la cual te hablé aquel día Pero nunca olvides que fui yo el que te enamoró Y que a pesar de mis errores nadie te ama como yo Solo porque no te tengo Porque no estás aquí mami Mami vuelve por favor Baby me mata el dolor amor Este amor lo tumbó el viento No soy nadie sin ti bebé Quiero tenerte mi amor Porque este fue no, 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 no Y te vengo a demostrar que el pecho a ti nunca te olvidará Porque tus sentimientos quedaron aquí plasmados En el corazón de este chamo que quedó aquí ilusionado Baby siento emoción y a veces no la siento Porque oye ya no vive en mi cuento Esto me pone mal y no logro encontrar Una salida para poderte olvidar Siento escalofrío y también mucho temor De las personas que todavía creen el amor Eso ya no existe, eso ya fue historia Ese sentimiento pues conmigo lo perdiste Porque de mi lado tú agarraste y te fuiste Sin explicación, discúlpame mi amor Pero por ti, esto no funcionó Y aunque me huele en el alma Me va a tocar sacarte de mi mente Ya no estás aquí y aunque el amor es irónico Mayormente entiendo así que no eres parte de mi vida en este instante, ok? Me huele pero es así, adiós Ya tú sabes más, el cintón y el padrino en dedicatoria maná, bye, bye Surro porque no te tengo Una vez más, me tenés a ti Mami, vuelve por favor J.F. Music Este amor lo tumbó el viento Hasta luego Quiero tenerte, mi amor Solo porque no te tengo Porque no estás aquí, mami Mami, vuelve por favor Baby, me mata el dolor, amor Este amor lo tumbó el viento No soy nadie sin ti, bebé Quiero tenerte, mi amor Porque te fue No, 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 no Gracias.